Y fíjese que hoy confirmo que el presidente tiene la razón, el personaje me resulta repulsivo al que me voy a referir, pero el presidente ha dicho, ese señor, el de Frena, es más honesto que todos los del PRI, el PAN y el PRD. Bueno, pues Gilberto Lozano en redes sociales se queja, reclama el dedazo para favorecer a Xochitl Galvez en el Frente Amplio opositor. Digo, muy cómodamente porque ni del Frente Amplio es miembro la Gilbertona, pero esto es lo que dice el líder de Frena. La crónica de un dedazo anunciado, es impresionante la farsa que se ha vivido estos dos meses con las famosas taparroscas. A ver, dividamos, las corcholatas son las directamente en el partido de López, pero el 2 de julio, el 2 de julio, hace dos meses, el señor López destapó a Xochitl y armaron una farsa. Ahora, yo no soy el que le dice farsa. La misma Beatriz Paredes ha llamado que sería una farsa completa, que ni siquiera se haga la votación de los ingenuos e ilusos que han apostado a que el Frente Amplio progresista te va a llevar a una candidato o candidata que va a hacerle frente a Moreno en el 2024. Además de que todo está hecho en tiempos ilegales, bueno, pues el señor Alito Moreno, sí, ese hombre que ha traicionado una y otra vez y que es un caballo de Troya de Morena, anuncia la posibilidad de que los ilusos, ingenuos mexicanos que pensaban que iban a votar por quién es el candidato finalista, capaz que ni siquiera lo hagan. Y en todo ese juego de las sillitas, 14, empezaron 14 aspirantes, pues los más inteligentes se fueron retirando de inmediato cuando vieron que la cargada, ya la había mencionado López, tenía que ser Xochitl. ¿Y por qué Xochitl? Pues por la sencilla razón de que es la que le vende contratos al gobierno, es la que destapó a Chainbound, es trotskista marxista, es organizadora de las mechas LGBTTT, coincide totalmente con Morena en el asunto del proaborto. Entonces todo ha sido una farsa donde los periódicos, los medios, todos han caído en el juego de López para que finalmente él tenga a alguien agarrado del cuello para hacer con ella lo que yo te he pronosticado. Morena se queda en el 2020. No puede ser posible, ahora resulta que el señor López, como dice Gilberto Lozano, hará campaña a favor de Xochitl Galvez rumbo al 2020. Por favor, ya no le den de fumar esa madre al ex empleado de Fox. Me imagino que se quedó nada más con los vicios de su jefe, pero bueno.